bienvenidos a su canal de estilocracia mis estimados estilócratas amigos y visitantes del canal y quisiera platicarles algo algo un poco no muy serio un poco más bien chusco acerca de las normas de urbanidad antes en cuando yo era chico y cuando mis padres eran jóvenes y antes de que antes de ellos entre las normas de urbanidad más importantes era el respeto a los mayores de edad y entre estas fórmulas de respeto a los mayores de edad se encontraba el cederles el asiento en los transportes públicos era prácticamente obligatorio y obviamente todos le daba precedíamos el asiento a los mayores de edad y a las mujeres en general hoy por hoy pues yo como soy un miembro de la tercera edad no estoy muy dispuesto a ceder mi asiento excepto cuando se trata de señoras que vienen con niños cargando o señores están embarazadas o señalas francamente muy viejitas y con bastón la verdad si les cedo el asiento igual si es un hombre ya muy grande y en mal estado y con bastón pues también suelo cedérselos porque nadie más cede los asientos eso que nos quede claro sin embargo si hay gente que suele hacerlo y a mí en muchas ocasiones porque bueno si uso el transporte público todos los días si puedo hablar de en muchas ocasiones me han cedido el asiento y yo lo he rehusado amablemente pero lo he rehusado y después me quedaba pensando bueno y por qué no lo tomé si me lo están dando amablemente por qué por qué por qué lo rehusé porque no quise aceptarlo y no entendía yo la razón hasta que una amiga española doña luisa bonete lo hizo saber a muchos a don miguel ruescas y a otros más y a mí en lo personal nos ha dicho que nosotros los de la tercera edad no aceptamos que no se dan el asiento en el transporte público porque eso es un golpe bajo a nuestra autoestima que le parece a usted es decir aunque seamos la tercera edad estamos viviendo una segunda adultez en el tercer tercio de nuestra vida y nos sentimos lo bastante fuertes y lo bastante aptos para permanecer de pie donde todo el trayecto que dura el viaje en el transporte público y eso no lo entienden los que nos ceden el asiento y lo que hacen es darnos un golpe bajo a nuestra a nuestra autoestima eso sí hay que agradecérselo a doña luisa bonete que nos lo hizo saber de una manera tan clara ahora sí ya entendí por qué yo no quiero nunca aceptar un asiento que me queden en el transporte público aunque debería yo de aceptarlo nada ni edad y dados los siglos que tengo ya debe de estar en este planeta pero bueno se los quise contar nada más como un asunto chusco para darle un poco un poco de diferencia a las cápsulas que solemos publicar les si les gusta lo que les conté pues compártanlo y difúndanlo con sus amigos y desde luego que espero verlos en la próxima estimados estilócratas y muy queridos amigos y visitantes del canal que tengan un buen fin de semana hoy es viernes por la noche y obviamente ya comenzó el fin de semana